¿Cuánto dinero se gasta en su cuerpo al año? ¿En cirugías? ¿O en extensión? En nieve no creo. No, porque es patrocín. En nieve. Digo, perdón, en cirugías. No en tacos, no. Bueno, cuando me he hecho las cirugías completas, aproximadamente entre 350 mil pesos, más siempre me he operado afuera, nunca aquí en Monterrey, más viáticos, pues traslados, comidas. ¿Medio millón de pesos? No, pues tampoco tanto. Bueno, entonces 400 mil. 400 mil. Ok, 400 mil entre 12, se gasta usted 33 mil pesos mensuales en su cuerpo. Ajá. Entre 30 días, 1111 diarios. Hay que meternos una taza. Se gasta usted al día en su cuerpo. ¿Sí había hecho antes las cuentas? No. Porque usted le pagan, según se... Usted trabaja en una empresa muy importante. Claro. Aquí en el canal le pagan 317. 330. ¿Punto qué? Punto 25. Señor. Por programa aquí. No me ande quemando lo que me pagan aquí. Y la cuota sindical, ya está el rebaje, ok. No me dan, no me dan esas prestaciones aquí. Ok, son 634, pero retomando, 317 me dijeron, ¿verdad? Ahora el impuesto sobre la renta. Eso es para la gasolina. 317. Sí sale, sí sale, Chavis. Y luego en su... Échenle. ¿Cómo le hace? Pues tengo mi otro trabajo y tengo eventos fuera. Las ferias con usted que nos paga bastante. Oiga. ¿Por qué se ríe? Ese fue el mejor chiste. Oiga. Oiga, Giselle. ¿Qué tan cierto es que tiene usted un negocio de carpintería? Sí. ¿Es cierto? Va empezando. Va empezando. Va empezando. Ahí le voy agarrando apenas la onda. Ok. ¿Quiere asociarse? No, la verdad es que ahorita no es momento. Digo, perdón, las sociedades, iba a decir las suciedades. Las sociedades no funcionan ahorita. Giselle, quisiera hablar más cosas con usted porque usted es capaz de hacer ya un libro. Sí, claro que sí. Me están diciendo que tengo que presentar a alguien en este programa. Pero antes, quédese aquí.